Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a enseñar a fabricar un aparatito de estos. Bueno, en este vídeo no lo voy a enseñar todavía porque quiero mantener la incógnita, a ver si alguien sabe cómo se hace esto. Es muy sencillo. Se trata de un dispositivo que genera corriente mediante el movimiento. Con muy poco movimiento genera corriente. Y mi idea es fabricar un powerbank para cargar teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo con esto. ¿Vale? Entonces para que veáis lo que esto es capaz de hacer, vamos a conectar estos 3 leds. Y con este leve movimiento, como veis, lo voy a acercar más para que lo veáis. Es capaz de encender 3 leds. Y podría encender más. ¿Vale? Luego ya le aplicaré electrónica para cargar las baterías y de salida de esas baterías hacia un móvil. Voy a apagar la luz para que lo veáis mejor. Se trata de que mientras vamos caminando, haciendo deporte o ciclismo, cualquier otra cosa, podamos seguir cargando una batería que nos va a ser muy útil en cualquier situación para cargar un móvil o cualquier otro dispositivo. Como veis, es muy sencillo y muy fácil de hacer. A ver si alguien me deja en los comentarios si se atreve a decir cómo lo he hecho. Es muy sencillo y genera bastante corriente de corriente. ¿Vale? Próximos vídeos, ya llegando a los 5.000 suscriptores, pues os voy a desguazar este aparato y os voy a enseñar cómo se hace. Por favor, no tengo muchos medios para hacer vídeos. Disculpad las deficiencias técnicas o lo que veáis mal, pero es lo que tengo, no tengo otra manera. Encantado de enseñaros estas cosas y que os gusten. Y nada, suscribiros a todos al canal, os voy a enseñar muchas otras cosas muy interesantes. Mucho más que esta. ¿Vale? Esto de trabajo lo vamos a terminar aquí en el canal, en varias partes. Y vamos a hacer un, ya os digo, un powerbank funcional totalmente. Bueno amigos, ya está aquí este vídeo. Ha sido un placer y hasta pronto. Gracias, eh. Adiós.